...por comparecer para explicarnos los presupuestos generales del Estado. Y sin más, tengo que empezar diciendo que nos sorprende cómo dotan financieramente a las entidades del tercer sector. Entiendo su interés, pero no me resisto a preguntarle directamente si no cree que sería más eficaz y equitativo que parte de esa financiación, parte de ella, fuera destinada al plan concertado de prestaciones básicas. Como usted bien ha dicho, entiende que este plan concertado de prestaciones básicas es el sistema del que se dotan las administraciones locales más cercanas al ciudadano y que vive día a día el contacto con la intervención que se hace hacia estas personas. Y así pudiéramos financiar la red básica de servicios sociales. Y lo dotan, dándole la importancia que supuestamente lo ha dado en su intervención, lo dotan con escasos 104.000 millones de euros. Nos parece sorprendente. Y aunque también hay que decir que de nada nos sirve que hagan literatura de ciencia ficción con los presupuestos generales en materia del plan concertado de prestaciones básicas, como ya hicieron en los anteriores presupuestos generales del Estado, dotándoles inicialmente de 79.000 euros a esta partida y luego terminando dotándole de 27.000 euros. Por eso les digo que si realmente no lo van a hacer, pues no nos parece mal que ni siquiera ya lo planteen desde el principio. Y quien nos plantea hoy estos presupuestos generales, sobre todo en materia de servicios sociales, que es en lo que me estoy centrando, nos parece sorprendente que los mismos que nos han aplicado unos recortes brutales, inigualables en la historia de nuestro país, hoy nos digan que van a abanderar la defensa de los servicios sociales. También nos parece curioso cuál es la dotación financiera que reciben entidades del tercer sector, y voy a nombrar varias de ellas, como Cáritas, Cruz Roja, Fundación, Secretaría de Ojitano, sin entrar a valorar esas fundaciones. Pero sí nos parece curioso, y cito textualmente, que esa financiación la dotan al sostenimiento económico y financiero de la estructura central de la entidad. No la dotan a los presupuestos, en los presupuestos no la dotan a los proyectos ni a la intervención, y sí a la estructura general de estas entidades. Y por ese principio de economía y eficacia que tanto se dota a este Gobierno, quería plantearle una pregunta, si no cree que es más rentable dotar parte de esa financiación al sistema público de servicios sociales. Porque en su intervención hacía referencia también a algo que nos parecía interesante compartir hoy aquí, que era hablar de la pobreza infantil. Y yo le planteo, ¿existen niños y niñas pobres? ¿Son fruto de la naturaleza los niños y las niñas pobres? ¿O es que existen padres y madres que en función de las condiciones de precariedad que viven no pueden dotar de las necesidades que necesitan esos menores? Otro dato importante que también quería comentar con ustedes eran la partida que dedican a la Federación Española del Banco de Alimentos. Y por lo tanto, le quiero plantear al secretario de Estado que qué criterios o qué variables se va a tener a la hora de otorgar esa gestión a ciertas entidades, que son estas las que luego van a gestionar esos alimentos. Y le quiero plantear también otra pregunta, que qué papel juegan los servicios sociales en esta transacción de alimentos. Lo mismo que le quiero preguntar es que si en esa transición de alimentos van a exigir un informe social a los servicios sociales para que hagan una valoración de esa situación que viven. Y si se acompaña esa entrega de alimentos de algún tipo de intervención, de algún plan de apoyo a la persona, de prevención, de ayuda a la unidad familiar o a la persona, porque nos parece importante no dar simplemente el dinero pensando que es una asistencia paliativa. Y también queremos preguntarle, ante las innumerables subvenciones nominativas que ha ido diciendo a lo largo de su intervención que van a poner en marcha, que le quiero plantear directamente, si no han valorado en ningún momento, hacer esa opción a sacarlo a concurso público, a una licitación pública, para que haya otras entidades que también puedan concursar o poder participar de ellas. Al igual que en su intervención, también he entendido, la importancia que su Gobierno va a plantear en función a acabar… Bueno, realmente en su intervención hablaba de paliar la pobreza. Nosotros planteamos que no es una cuestión de paliar, que hay que ir a erradicar la pobreza. Por eso le planteo varias preguntas en función de cómo usted, a través de esas partidas presupuestarias que van a dar a las entidades sociales para paliar la pobreza, cuando igual, si nos focalizamos todo nuestro interés en erradicar, sería más interesante. Le planteo de verdad a la señora ministra si cree que la pobreza se erradica vía presupuestos generales del Estado a ciertas entidades sociales o incluso a los servicios sociales, porque nosotras creemos que no es vía presupuestos generales del Estado, sino que es a través de políticas laborales, fiscales y económicas, si realmente queremos erradicar la pobreza. Porque lo que nos están poniendo encima de la mesa con estos presupuestos generales son parches, acciones paliativas, asistencialistas, que no van a erradicar las causas que generan la pobreza en nuestra sociedad. Y no por ello, queremos también comentar algo que nos parece muy interesante, y lo ha dicho en su intervención, es la cantidad de presupuesto financiero que van a destinar a acabar con la lucha contra la pobreza canaria. Entiendo que ese interés que le ha salido por la pobreza canaria viene fundamentado por el análisis sosegado, riguroso, de trabajo de campo, que han tenido que hacer para trasoservar las cifras de 28,5% de la población de pobreza que vive en la situación canaria, y que no viene vinculado a que necesitan la aprobación y el voto de los partidos canarios para sacar adelante los presupuestos de la vergüenza. Por eso le digo directamente que, si tras estudiar detalladamente los presupuestos generales en materia de servicios sociales, le quiero plantear una pregunta. ¿Qué papel juegan los servicios sociales públicos, universales y de calidad para este Gobierno? Y le hago esta formulación de esta pregunta al señor secretario de Estado porque, tras analizar sus presupuestos generales, vemos que la financiación destinada al plan concertado de prestaciones básicas nos parece insuficiente. Vemos que le están dando de una dotación que no va a cubrir las necesidades que necesitan ahora mismo las entidades locales y que creo que va más por la vía de seguir desmantelando el sistema público de servicios sociales. Ustedes nos plantean que hablan que estos presupuestos generales son del siglo XXI, pero con su financiación me hace retrotraer a la época de los 70 y los 80 en el asistencialismo y en la beneficiencia. Y para concluir también quería hacer una pequeña mención sobre las partidas presupuestarias que ustedes plantean para la atención a la ley de dependencia, a las personas que viven en situación de dependencia. Han anunciado a un muy platillo que han aumentado de 100.000 euros la partida de atención a las personas en situación de dependencia. ¿Qué la han aumentado? Y es cierto, yo no voy a negarlo. Lo que pasa es que sí que nos están haciendo trampas con las cifras porque en nuestro país hay un millón de personas que tienen reconocida por ley el derecho a poder optar a recursos o servicios de la ley de dependencia. Sin embargo, más de 350.000 personas se encuentran en la lista de espera. De esas 350.000 personas, con sus presupuestos generales del Estado, solo se van a poder atender a 15.000 personas de ellas. Por eso le pregunto al señor secretario de Estado ¿cuáles son los criterios que se van a seguir para atender a esas personas? ¿Cuál es la selección que se va a hacer para decir que de esas 350.000 ustedes solo van a atar los servicios o los recursos a 15.000 personas? ¿Ustedes, también les pregunto, son conscientes de que con estos presupuestos generales del Estado condenan al 95% de las personas en situación de lista de espera a seguir en la lista de espera? También le quiero plantear ¿trampean diciendo que aumenta la financiación en la atención a la ley de dependencia? Que ya le digo que no mienten, pero sí que trampean con las cifras porque no es que hayan aumentado, es que inicialmente se planteaba que la atención solo iba a ser a las personas con grado 1 y ahora es con grado 2 y con grado 3. Lógicamente amplía el presupuesto, pero ni siquiera amplía... Señor Amarcelio, está consumiendo el tiempo de sus compañeras. Vale, finalizo. Finalizo simplemente, le quería plantear que ni siquiera se igualan a lo que ya han recortado previamente. Por eso les planteo para concluir que había presupuestos generales del Estado por quien cumple una ley estatal. Y para concluir definitivamente le planteo que con estos presupuestos generales del Estado ustedes son los culpables y sobre todo son culpables de la falta de atención que se le va a dar a las personas en situación de dependencia. Y todos aquellos partidos o agrupaciones, todos aquellos partidos que apoyan estos presupuestos generales del Estado serán cómplices de estos presupuestos generales de la vergüenza.